No sentir lo que sentía antes me hace sentir mal Antes solía buscarte más Antes era más dispuesta a buscar tu presencia Ahora hay mucha pereza y distracción Necesito ser cambiada Ya no quiero sentir el vacío que llevo dentro Mi deseo es ser una hija verdadera Mi deseo es ser genuina en ti Te ruego que creas en mí un corazón sincero así como te lo pido a veces Te ruego que me cambies, que me transformes Que si tienes que romperme en mil pedazos Simplemente para tu poder poner las piezas correctamente que lo hagas Yo solo quiero sentirte cerca Quiero acercarme a ti sin miedo a no ser escuchada Aunque en el fondo sepa que me escuchas Así como dices en tu palabra clama a mí y yo responderé Te pido que me cambies Señor Chau Quebrándome Te pido que me cambies en tu palabra Te pido que me cambies en tu palabra